Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Juan Carlos Carrara Morales, médico pediatra y hoy vamos a hablar de las cosas que puede lograr mi bebé al primer mes de vida, ¿ok? Vamos para allá. Fíjese que este es un tema ahí muy bonito, como tú vas viendo que tu bebé va realizando ciertas cosas conforme va creciendo y te vas emocionando y todo, ¿no? Vamos a hacer una serie de videos de todos los meses del bebé para que vean cómo se van desarrollando y qué cosas pudieran ustedes encontrar en casa que los haga sospechar de algo y venir al pediatra, ¿no? Bueno, de hecho siempre deben de venir al pediatra durante el primer año. Acuérdense que las revisiones deben de ser mensuales y eso nos va a dar una pauta muy importante para el desarrollo del bebé. Y bueno, en el primer mes, pues todo es felicidad, todo es armonía, es un nuevo bebé, todo el mundo quiere ir a verlo, las abuelitas lloran, tú estás contento, pero también estás desvelado. Es difícil, ¿no? Y el bebé realmente pues parece que es un mes así como que muy, así muy pasajero, ¿no? O sea, el bebé nada más duerme, se despierta, vuelve a comer, se vuelve a dormir, hace pipí, se despierta, llora, hace popó, se vuelve a dormir, vuelve a pedir comida. Prácticamente uno piensa que, o lo que ve el primer mes es prácticamente esto, ¿no? Come, duerme, hace pipí, popó, come, duerme, llora. O sea, es como que algo muy habitual, pero sí hay algunas cosas que el bebé va desarrollando sobre todo al final del primer mes, ¿no? O durante ese primer mes. Y se los voy a decir en puntos, ¿sale? Primer punto, ellos tienen reflejos muy fuertes, ajá. Hay reflejos muy visibles. Por ejemplo, tienen el reflejo de sobresalto. O sea, de repente escuchan un ruido fuerte o algo y brincan, ¿no? Eso es algo muy característico en ellos. De hecho, por aquí les voy a dejar un video de lo que es el reflejo de sobresalto. Los niños tienen reflejos fuertes, ¿no? Punto número dos. Tienen movimientos así como que muy... Hacen como catas de karateka, ¿no? Como que empiezan a coordinar ahí a sus movimientos y parece que mueven sus brazos así como si fueran karatekas, ¿no? Y se van así como que hasta acá y no sé ni qué onda, ¿no? Entonces, los quedas viendo y hacen así movimientos medio extraños, ¿no? Punto número tres. Dentro de esos mismos movimientos, pues son movimientos que son incoordinados. De repente, este brazo va para acá y el otro se está yendo para allá y luego de repente regresa y se agarra el brazo y ya no los quiere soltar, ¿no? O de repente va por acá, empieza a verse sus manos, se agarra las orejitas y no se las suelta y empieza a llorar porque se la pellizcó. O sea, tienen movimientos muy, muy incoordinados, ¿ok? Punto número cuatro. Es muy característico que los bebés de esta edad, cuando los cargas, aún no pueden sostener su cabeza. Entonces, se les va para atrás el... ¿no? Y como que... Entonces, tienes que sostenerles bien la cabecita. Se les va para atrás la cabeza, ¿no? Punto número cinco. Característicamente mantienen a veces los puñitos, valga la redundancia, o sus bracitos así como empuñados. Ajá, de repente los ves y están así como que muy rígidos, ¿no? Y poco a poco eso va cambiando paulatinamente, ¿ok? Punto número seis. Es muy característico que los niños o los bebecitos de esta edad desvíen sus ojos. Uno para acá y otro para acá, ¿no? O estás viéndolo y de repente se ponen... Pues se van para atrás los ojos. Incluso te dice la gente o las abuelitas o las tías, no te le pongas atrás. Es un mito, ¿no? No te le pongas atrás porque se va a quedar visco. Los bebés mueven sus ojos pa' todos lados, ¿no? Eso es algo muy, muy normal que tienes que tener calma porque sí lo hacen a veces de manera exagerada, ¿ok? Punto número siete. Ellos empiezan a reconocer sonidos, o bueno, más bien voltean a sonidos ya notorios, ¿no? O le llamas, Juan, Juan, o le aplaudes o algo así. Entonces está la cabecita por acá y poco a poco empiezan a voltear dirigiéndose hacia donde está el sonido. O sea, sí les llama la atención el sonido, ¿ok? Por ejemplo, está la tele prendida. Están los papás viendo la tele y su serie de Netflix y el bebé de repente está como que viendo pa' allá porque pues está el sonido y la luz. Eso es muy característico, ¿ok? Punto número ocho. Tienden a reconocer el olor de la leche materna, de la mamá. Eso les va a pasar mucho. Se está acercando la mamá y el bebé ya está como que hasta parece que parece perrito. Casi, casi falta que la haga así porque la huele, ¿no? Entonces llega la mamá y se le está poniendo, se le está acercando al pecho y ya está hasta abriendo, teniendo el reflejo ya de apertura bucal porque ya quiere mamar, succionar. Eso es algo impresionantemente notorio y muy satisfactorio en los recién nacidos, ¿ok? Punto número nueve. Ellos se inquietan con manipulaciones abruptas. Los empiezas a cambiar y a quitarles la playerita y todo y el niño empieza como que a quejarse. Están todos así calmaditos y de repente le quitas el pañal y todo y como que hacen reflejos y aparte se quejan, ¿no? Eso es muy característico. Entonces, estos puntos son puntos que tú puedes ir como que notando el primer mes de vida del bebé. ¡Ojo! Recuerda que es muy importante que el pediatra en su consultorio checa reflejos neurológicos científicos que él tiene estudiados. Y son muchos. Te puedo dar ejemplos. Reflejo glavelar, reflejo del moro, reflejo de succión. Hay muchísimos reflejos primitivos que el pediatra en su primer consulta va viendo que también le hablan de integridad neurológica del bebé, pero que con estos puntos que te di tú puedes ir viendo en general, coloquialmente, cómo va tu pequeñito en tu casa, ¿ok? Ahora, te voy a dar ahorita unos puntos que tú tienes que estar ahí al pendiente y si observas algo de esto, probablemente requiere alguna atención por el pediatra. Ahí te van, ¿ok? Punto número uno. El bebé no succiona. Estaba succionando bien el primero, segundo, tercer día y de repente dejó de succionar. Perdió el reflejo de succión, ¿ok? Punto número dos. No tiene reflejo de sobresalto o reflejo de moro. Cuando hay algún golpe abrupto, algún sonido fuerte o algo, el bebé no hace este movimiento. Se queda como que quieto, ¿ok? Punto número tres. El bebé está, ¿cómo te digo? Sin movimientos. Es decir, el bebé está siempre acostadito, así. No levanta sus bracitos, tampoco mueve sus piernitas. Está como flácido, como que sin tono muscular y está solamente ahí succionando. Eso también es un punto importante que hay que checar, ¿ok? Punto número cuatro. El bebé no responde a la luz brillante repentinamente. Si te das cuenta, tú estás con tu bebé y vamos a suponer que sales al sol, el bebé como que siempre hace así, ¿no? O sea, si el bebé no reacciona con una luz muy brillante, o sea, está el sol aquí enfrente y no hace nada, nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y el último punto, que el bebé no responda a sonidos fuertes, ¿no? Que le estés llamando, que un sonido fuerte no le llame la atención para nada, pero para nada durante días continuos también es algo que tienes que estar al pendiente, ¿ok? Este video no lo puedes usar como para diagnosticar a tu hijo o decir que tu hijo está bien o está mal. Eso es muy importante. Son cosas que te estoy explicando para que veas cómo puede irse desarrollando tu bebé mes a mes y recuerda también que no siempre todo es una regla matemática. En los movimientos neurológicos hay rangos, hay rangos de edades en donde se puede lograr ciertas cosas, ¿no? Vamos a ir hablando de estos videos. Si les gusta, si les gusta esta dinámica, si quieren que sigamos con estos videos de ir viendo qué va haciendo el niño cada mes, pues pónganmelo ahí en los comentarios y con todo gusto lo seguimos haciendo, ¿sale? Espero que les haya gustado mucho este video. Denle like, activen la campanita, síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Que les vaya muy bien.